Música Bueno pues como se darán cuenta El día de hoy es un día de tierra Es una ruta convencional No esperen demasiado Porque el día de hoy vamos a hacer algo A lo que le he traído ganas desde hace mucho tiempo Y es que esto que está acá abajo Que ustedes aún no ven Es nuestra nueva compañera del canal Aquí les voy a dejar un video Del día que me la llevaron a mi casa Espero les guste y más adelante Se las presento formalmente Pero antes de todo quiero que vean Mi reacción Que se va a poner chido Ay mija de la chida ¿Emocionado? La nueva amiguita del canal Bueno yo nada más quería sacar mis gafas Y aprovechar para dar un pasito para atrás ¡Tarán! Esta es nuestra nueva moto amigos Obviamente no es nueva Como se podrán dar cuenta Pero, pero Es exactamente lo que necesitaba Para empezar una vida un poquito más off-road Pensando en que Pues la 850 Es muy buena para eso Pero que también quiero utilizarla más Para viajar y demás Entonces Para tener algo más Polivalente De una vez Una 690 Rally Con todos los juguetes Lista para la tierra Hoy es la primera vez Que la manejo en tierra Así que vamos a probarla Y ahí les iré contando En el camino que tal Aparte yo creo que vamos a llegar A algún lugar bonito Donde Me voy a bajar Y se las voy a presentar Como se debe Con un muy buen videito Un montajillo de todo Esta ruta empieza en Tres Marías Bueno, muy cerca de Tres Marías Y a ver hasta donde llegamos La intención es llegar a la Marquesa Pero si no Al menos nos vamos a divertir Ya estoy trackeándoles la ruta Como de que no Entonces pues vamos a darme Que me urge manejar esta madre Me urge Hoy Salgo con el señor Lalo De Off-Roaders En Instagram Y con el señor René No creo que tenga Instagram ¿Cómo están? ¿Cómo están? Los saludo otra vez Nada más como Para que se vean en el video De Ah, ¿qué onda? ¿Cómo están? Pues no Pero ¿Cuándo hemos estado listos? Nos acompaña Una Husky 701 Y una Husky Norden Señor René Se pasó Se pasó vivir Y se compró este monstruo Ya me dijo que la podemos dejar No hoy Porque ¿Para qué? No Hoy tenemos algo que probar Más interesante Desde mi punto de vista Pero En cuanto se ve Le vamos a dar crank A esta moto también Va a empezar este pedo Me traje El jersey Que combina Obviamente No podíamos Irnos así nomás Eso sí ¿Qué pedo con la altura De esta moto? Con todo y botas Llego de puntitas Vámonos Estamos entrando Por un camino Que yo nunca había visto O bueno Que nunca había manejado Entonces No les garantizo Mucha velocidad Ya saben Como soy Al respecto Eso sí Las primeras impresiones Son que está Increíble Increíblemente Liviana O sea Está Está muy cabrón Cómo se mueve Esta moto En este tipo De caminos Que hasta el momento Están tranquilos ¿No? Yo creo Recordemos Que estoy aprendiendo ¿No? Entonces no No me voy a exigir De más Lo que sí siento Es que Estoy muy acostumbrado A las velocidades Del 850 Y la segunda De esta moto Está mucho más corta O sea Se acaba Mucho más rápido Aparte Como es un motor Más pequeño Pues sí se siente La diferencia La verdad Lo primero De lo que se van a dar cuenta Es del sonido Del escape No, no, no Es una Obscenidad Tanto Que la verdad Ya me desesperó Un poco Pero bueno En lo que vemos Si le puedo poner El DB Killer O no Vamos a tener Una moto ruidosa Ok Primeras impresiones Del manejo Un poquito rápido Parado Creo que me hace falta Un elevador de manillar No estoy muy seguro Al respecto Pero Creo que sí Me siento un poco Engorvado Se me cansan Un poco Los brazos Esta moto Si han visto Mis últimos videos De off-road Se la compré A mi amigo Richard Aquel demente Que me llevó A dar una vuelta Por Chiluca Donde metimos Las gordas En un track De Semi-enduro Y me dijo Güey Pues el manejo Ahí está Yo creo que lo que te falta Es una moto más ligera Para que Para que los disfrutes más Y que le atino Ok A velocidad Llámese Ya arribita De 50 km por hora Por el tipo De postura Que tiene esta moto Es más cómodo Ir aquí atrás Que ir a Carrioba Esa sí Es una diferencia Muy notoria En comparación Con la 850 Y aparte Agarras Velocidad Muy rápido Ahora a ver Vamos a probarla Sentado Porque Hay que ser realistas También mucho del manejo Que voy a hacer Va a ser sentado Miren De momento A 80 km por hora Se comen los hoyos Sin una bronca Tracciona Tracciona muy cabrón Aparte Porque ahora sí Traigo Llantas de Tacos Tacos ¿No? Uy Uy Badote Frena muy bien Pero le puedo decir Que estamos contentos Hasta el momento Uy Que divertido Poder Meterle en este Traquecito Buena opción Del señor Rene Y vamos a hacer El que siempre hacemos Que es Que es el que pasa Por el Cuarto de máquinas Casa de máquinas Un pedo así Pero que bueno Que le atinó A este lado Porque Tiene esta zona De velocidad Buena Entonces Yo creo que lo estoy disfrutando Un poquito más Porque Hay que ser muy Honestos Los rally Son de velocidad Si hay mucha técnica Pero debe de haber Mucha velocidad Muy muy bien Bueno ya Ya estamos en el Capulín Eso fue rápido La verdad Ahora Esta zona que sigue Esta técnica Y la verdad En la 850 Si me da mucho miedo Agarrar velocidad Tanto en la subida Como en la bajada Porque No se La moto es muy pesada Entonces Como que Ay Pero bueno Ahorita Ok Ok Vamos ok Ya me gustó el manejo Ya me gustó No les voy a mentir Si hubo un momento En el que dije Híjole Como que algo le falta Pero lo que creo Es que le sobran huevos No le faltan Tan bonito el Capulín Ay el perro Por ahí atrás venía El buen René Ahora Ok A partir de este momento Ya deberíamos estar En track Que es este T Ándele Ahí ya estamos En track Uy Mire nomás Mire nomás Aparte Creo que es la No No es cierto Ya iba a decir Que era la primera vez Que lo hacía de reversa Pero no Oh Aquí es subida Completamente Entonces yo creo que Segunda Estará bien O estará muy corta Que es lo que venía diciendo Hace rato Vámonos en tercera Vamos en segunda Jajaja Órale Ahí me ven arriba Creo que no Ah Avísenme Amigos Vamos a ver A ver si ahí sí Eso sí O sea De subida Como que sí me faltan Los elevadores de manillar Me canso muy rápido Porque voy como muy Muy abajito Muy encorvado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a sentar amigos Ya me canse Está cabrón Lo bien que amortigua Esta suspensión No pues si se nota Que están hechas Para esto A la madre No hay manera En serio No hay manera Que maneje la 850 Está así Está muy cabrón Pero si es cansado Reitero Y más de subida Tal vez En plano No tanto Pero aquí Cuando empiezan Las cuestas Híjole Sí Sí Empiezo A cansarme Está muy cabrón Está muy cabrón La diferencia En cuanto a vibraciones La verdad Se me están medio Durmiendo las manos Ya Y eso Que ayer me di una vuelta Con mi amigo Luis Juárez De ruta 69 Y le puse Y le puse Sus hand grips O papis Como le decimos aquí Y esos me están quitando Muchas vibraciones De la mano Y aún así Tal vez Tal vez También tiene que ver Que yo vengo Aferrado a mi vida Ja 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 Uff Que barbaridad Que maldita barbaridad Que tal esa locura 26 minutos Muy bien Muy Bien 26 minutos De donde empecé El track Para acá Ja ja Uy Bueno Ahora Si me permiten Ahí les van Unas épicas De esta moto Pues listo Que tal Está chula No Está chula Tiene aparte Varios extras Que no trae La de agencia Como el damper GPS El carenado De rally Completo Los double takes Que apenas me llegaron Los popis Los cubre puños De metal Entre otras cosas Que hacen que esta moto Uy Se vuelva divertida Divertida En serio Que extraño De mi De mi 850 Obviamente Los puños calefactables Que En la mañana Jesús Si se necesitan Ja 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 Tal vez La ergonomía De la BMW Estaba un poquito Más enfocada A ir Cómodo Y esta Está más Agresiva Pero Después de ese Tramo De terracería Yo estoy convencido De que fue una buena compra Ahora Aquí nos enfrentamos A otro problema No sé que tan bien Me escuchen Porque ese escape Está matón Ja 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 Y aquí se conecta La ruta Con el siguiente tramo Que va a ser Hacia Si todo sale bien La Marquesa Bueno Como quité el GPS De justo aquí Mejor los puse Ya más frontales Para que me vean De lleno Entonces me voy adelante No nos queremos mojar el día de hoy Uy Hay que ver Como está El Como se llama El río Que si hay más Para allá Vamos a hacer esto Suelte conmigo Ok Otro punto diferente Es que a esta moto No le suena a nada Pero nada Ya estoy muy acostumbrado A que la 850 Suena de todos lados Y si Si estoy sorprendido De que Esta moto A pesar de que Pues la armaron Que tiene ya Sus añitos Ah porque Algo que no les he dicho Es que esta es una Hola vaca Con permiso Me da miedo Entonces no les había dicho Esta moto Es una KTM 690 2010 Ya tiene sus añitos Lo bueno Es que los añitos Pues pasaron lento en ella Y solo tenemos 11 mil kilómetros En el horómetro Lo cual Nos deja Con una expectativa De día Enorme O sea que tenemos KTM para rato Y de aquí Viene una subida Que si Recuerdo bien Está cansada Porque es puro así Puro como Concreto Roto La verdad Voy a aprovecharme De la Suspensión Tan bonita Que tiene esta moto Y me la voy a aventar Sentado Ay wey No está muy madreado Es que No está como la vez Pasada Y dármela tranqui Sentadito Para no cansarme A lo wey Pues al parecer No se va a poder Se comen los oídos Bien cabrón A continuación Un bonito Camino de piedras Pero para eso Para eso Venimos preparados Con esto Entonces Esto me va a ayudar A no cansarme Tanto Ahora Estoy muy seguro Que en algún momento Del día Nos va a llover Está muy profundo Ese pedo Y aparte Agarramos mal La ruta No les digo algo Vamos a Bajarle de voz A esto Era para allá atrás ¿Verdad? Me equivoqué Y aquí para arriba Sí Ya habíamos perdido El track Lo malo Es que ahora Estoy mojado Y hace frío Y mi chamarra Está hecha Asquerosa Ya agarró Ya agarró forma Este pedo Ya vamos bien El pedo Es que el lodo De por acá Es muy fangoso O sea El piso Se ceja Pero cuando se encharca Se vuelve Messi Este güey Se vino Por lo Feo Se ha estado Destruyendo Por las lluvias Aquí Y en estas subidas Es donde Entra a trabajar El damper Que qué chulada Qué buena ruta Esta Lo estoy haciendo Muy calladito Pero Ya saben Hay que encontrarle El sabor A la moto Y pues para eso Uy Aquí Yo creo que Le podemos subir Tantito Al damper No Esta es la subida Aquella Fatídica subida Ok Vamos a tener que aventar Medida de lo posible En un tirón Tranquilla chica O no No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es con el asiento trasero porque es el comfort de piel, entonces me resbalo. Voy a tener que hacerle una funda o algo así. Uy, el río salvaje. ¿Qué, aquí descanso, no? Sí, yo digo que sí. Estoy cansado de este pedo, güey. Muy cansado. Descanso. Pues ya, paradita necesaria porque esa subida está cabrona. El tío Lalo y el tío Rémeo. Toda madre, los señores. La verdad, traemos un muy buen paso. Yo creo que si todo sale bien, a las 3 de la tarde ya estamos en algún lugar decente para o comer o descansar a gusto o tomar un cervezquito. Muy, muy necesario también y ha ganado. La verdad, hasta el momento, Pinchi Moto es una mamada. Si alguien quiere comprarse una 690, hágalo. Estoy muy seguro que no se va a manejar igual que esta, pero aún así, la 701 que trae Lalo se está comportando excelente, viene muy tranquilo. Ya se cansó porque las piedras de acá arriba están cabronas, pero de ahí en fuera todo está muy chingón. Muy chingón, Pinchi Moto. Y esta todavía no es su forma final. Guarden mis palabras. Pero bueno, ya mucho descansito a seguirle porque creo que estamos a la mitad. A la mitad de aquí al tesontle y viceversa para que me entiendan. Ay, no mames, qué chingón está mi moto. Vamos a darle un aplauso. El pedo es pararlo. Porque es increíblemente alta. Tiro salvaje. Uy. Esa piedra me sacó de las ideas. No, no. Guau, no mames la confianza. Y es que aparte, a diferencia de la 850, esta moto entrega el poder inmediatamente todo. O sea, si le aceleras, ahí está. Luego, luego. No, no tienes que estarte preocupando de si va o no va a entrar a una pinche velocidad. De si se va a bajar o no. No mames. Amiguitos del bosque. Si era esto lo que necesitaba. Eso sí, hay mucho lodo. Y bueno, para mi buena suerte, hoy traigo llantas de tacos completa. O sea, llantas completamente para tierra. Mis amigos de allá atrás, no tanto. Así que... Oh, mierda. Bueno, ya. Vamos a seguir. ¡Muy! ¡Wey! ¿Qué pedo con esto? ¡Uf! ¡Qué maldita barbaridad! ¡Uf! ¡Qué carajo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cabrona, güey! ¡Qué chingona moto! ¡Uf! Es una bestia esta moto. Es en serio. Me gustaría estar mintiendo. Pero hasta siento que me hace mejor piloto. Y se come todos los hoyos. O sea, no es que esté a propósito pasando por ellos, ¿no? Pero por todos los que he tenido que pasar, se comporta de una manera... ¡Uy! Vean esto. Esto está destruido. Ni se inmutó. ¡Uy! Estas bajadas están bien cansadas. Ya sé. Ningún chile me embona. Que si las subidas están muy cansadas. Que si las bajadas están cansadas. Mejoras pavimento, culero. ¡Ay! No quiero. Me quiero cansar. Me quiero cansar para arriba y me quiero cansar para abajo. ¡A huevo! ¡Uh, uh, uh! Pero vamos a pasar por esta parte que está bien culera. ¡Tarán! Como si nada. Y también yo sé que van a haber algunos otros que me van a decir... Eso lo puedes hacer en el 850, güey. Ya sé. Ya sé que lo puedo hacer en el 850. Es más, ya lo hice en el 850. Simplemente quiero divertirme y no preocuparme por la moto. Cada que me caigo. Cada que me tiran. Cada que pasa cualquier cosa. Esta moto la compré para ser feliz, manitos. Para ser feliz en esta madre que me gusta, que es la tierra. Y listo. Ya aquí estamos en la parte final de la ruta. O sea, de la ruta de tierra. Porque todavía hay que regresar a la Ceremex. Pero ¡guau! ¡Qué locura! ¡Qué maldita locura! Si me preguntan si me cansé. ¡Claro que me cansé! No aguanto esta mano. Las cuatro horas más divertidas que he pasado en tierra en mucho tiempo. Y la verdad, la mayoría de la diversión se debe a que no me estaba preocupando de más. Muy bien. Buena compra. ¡Chingada madre! Se las recomiendo, amigos. Por cierto, aquí termina el track. Entonces. Espero lo hayas grabado todo. Pues listo. Ya estamos enchamarrados. Porque carretera, ¿verdad? Y ahora sí. ¡Vámonos hasta la casa! La verdad que me la pasé re bien en esta moto. Está increíble. O sea, creo que una persona como yo. Que solo ha tenido una moto grande como una BMW y que teniendo esa moto se metió a la tierra y lo disfrutó y le gustó un chingo. Y fue como, no mames, puedo hacer tierra en mi moto grandota. Este tipo de persona. Cuando agarren una de estas, ¡Jesucristo! Si tú eres de los afortunados que empezaron en una de estas y después se cambiaron a una grande. Y que la grande la utilizan para viajar y demás. Estás muy bien. Pero si no eres de ellos, créeme que te estás perdiendo de algo muy interesante. Más si te gusta la tierra. Hoy, en serio, no estoy cansado. No me siento destruido. Sí me dolieron las muñecas, no lo voy a negar. Pero porque, como les decía hace rato, yo venía aferrado a mi vida. Pero no mames. Es una pinche chulada de moto. Se maneja increíblemente bien. También se siente responsiva en todo momento. Y más en, estaba manejando en tierra mojada. Las llantas que, bueno, entraba la traiga llantas de taco. Las llantas se amarraban muy bien. Los trenes respondían muy bien. Las velocidades respondían muy bien. Si tenía que saltar un obstáculo, lo podría hacer con uno así. Un toquecito de gas. O sea, es muy, muy diferente este motor. Un motor más pequeño y más explosivo. Que te da 8.50. Desde 8.50. Ustedes saben el tema que tengo con ella. Cuando estás arrancando, se medio ahoga. Si no metes suficiente el acelerador. Entonces, pues sí. Si hay cosillas ahí. Que me van a hacer esta vida un poco más fácil. Hay cosas también que no me gustan. Por ejemplo, el asiento muy alta. Que eso en ningún caso está mal. Para eso son. Para liberar obstáculos. Pero también, por ejemplo, el escape. El escape es doloroso. No sé cuánto tiempo vaya a aguantarlo. Si alguien de ustedes, queridos amigos, sabe cómo solucionarlo. O tiene un debe killer. Que le sobre. Échamelo. Híjole. No, no me encanta. No me encanta. El sonidote. Pero bueno. Esta ruta de tierrita ya se acabó. Toca regresar a casa. Vamos a darle. Y ya cuando estemos más cerca. Nos despedimos. Y pues bueno. Ya regresamos al carro. Algo más que sí quiero resaltar. Y que creo que ya mencioné hace rato. Pero no más. Para no dejarlo de largo. Las vibraciones de esta moto están cabronas. Sí. Varias. Varias personas que tienen esta moto. Y que ya hacen videos de YouTube. Y me lo advirtieron. Digo. Yo por suerte le puse los hand grips. Que me dio el buen amigo Luis Juárez. De Rota 69. Pero si no. No sé cómo estarían mis muñecas. Y de por sí. Mis muñecas. Es lo más cansado que viene de mi cuerpo. No quiero saber cómo se hubieran sentido. Sin los popis. Está. Está cabrón. La verdad. Pero bueno. Por lo demás. Espero que este video les haya gustado. Estoy muy contento. De que después de mucho, mucho tiempo trabajando mucho y ahorrando mucho. Al fin tenemos una nueva moto en el canal. Una moto que nos va a acompañar en esos trayectos difíciles. Que justo para eso la quería. Entonces pues nada. Espero sigan viendo los videos. Y compartiendo esta historia conmigo. Porque yo. Estoy muy contento. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si fue así. No olviden regalarme un like. Suscribirse si aún no lo han hecho. Darles la campanita para que YouTube les recuerde cuando yo suba un video. Y hoy. Como yo. Espero que sean felices. Desde aquí. Gaviasgen. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Un cervezito. Nos vamos a tomar. Sí, ¿no? Una cervecita. Bye.